Hola, soy Iván Chávez y quiero compartirte el siguiente mensaje. Desde pequeño soñaba con grandes aventuras. Todo lo que he hecho en mi corta vida me ha enseñado a disfrutar cada instante y enfocarme siempre en lo positivo. Durante este trayecto he conocido personas maravillosas que se volvieron mis amigos. He aprendido a hacer lo que yo espero de mí, no lo que los demás esperan de mí. Tú decides qué es lo que quieres para ti. No tengas miedo de seguir tus sueños. Ríe, canta, baila, pero sobre todo haz lo que te haga sentirte feliz. Vive tu vida de una manera saludable. Tú tienes una increíble capacidad para lograr lo que quieras. Solo cree en ti. El momento es ahora. Solo tienes una vida. Y sin importar lo que piensen los demás, tú ve y haz historia.